El Museo de Artes Visuales de la UNTREF Estamos hoy inaugurando en el Museo de Artes Visuales de la UNTREF en Caseros una muestra de diálogo de la colección de la Universidad con la colección del Museo Emilio Petoruti de La Plata. Esta es una obra que se llama Perturbaciones, que desarrollé en parte cuando estaba cursando la Licenciatura en Artes Electrónicas de la UNTREF. Es una obra que juega un poco con una alegoría al ruido, digamos, a los ruidos analógicos. Y entonces en un momento empecé a notar en la naturaleza ciertas cosas que a mí me remitían a los ruidos, a las perturbaciones, que son generalmente cosas que están atribuidas a fenómenos naturales, que básicamente, como digo, son escenas que de forma poética hablan sobre el ruido analógico. Tenemos esta muestra que justamente tiene que ver con llevar a un diálogo, ¿no? Con la obra que tiene que ver con el Petoruti en estas políticas de las imágenes. Me parece fundamental esta articulación, por sobre todas las cosas, porque cuando uno entiende que la cultura es una herramienta poderosa de transformación social y es a partir de la cultura que podemos señalar, criticar, subvertir el orden establecido y también lograr democratizar el acceso para todos los bonaerenses a los propios bienes y servicios culturales.